Ya lo dejamos, se hacen la carrera del pop, son las 8.42 minutos, vamos a tener un especial de un grupo, ellos son la oreja de Van Gogh, vamonos con esto. No sé si quedan amigos y si existe el amor, si puedo contar contigo para hablar de dolor, si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, puede ser que lo malo sea hoy. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control, van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo. Algo puede mejorar, algo que pueda encontrar, algo que me dé ese aliento, que me ayude a imaginar. Y yo lo quiero lograr, ya no quiero recordar, y darle tiempo a este momento, que me ayude a superar, que me dé tu sentimiento. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, puede ser que lo malo sea hoy. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas, o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor, al dolor, al dolor. Y yo lo quiero esperando, y lo quiero nadar. En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en quererlos Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Escapó una noche de un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme como de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano el corazón Y la otra excusa es que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor de verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice quieta quizás sí Nadie como tú para hacerme reír Nadie como tú sabe tanto de mí Nadie como tú es capaz de compartir Mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir Tienes ese don de dar tranquilidad De saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Tu miedo que me da mirar la oscuridad Y solamente tú lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de 20 años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Nadie como tú para pedir perdón Nadie como tú valora esta canción Nadie como tú me da su protección Me ayuda a caminar, me aparta del dolor Tienes ese don de dar tranquilidad De saber escuchar, de envolverme en paz Tienes la virtud de hacerme olvidar Tu miedo que me da mirar la oscuridad Solamente tú lo puedes entender Y solamente tú te lo podrás creer En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de 20 años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Pasarán los años y siempre estarás Buscando un plan Para que se hagan realidad Los sueños que Soñábamos antes de ayer al dormir Hablando del tiempo que nos quedará por vivir En silencio y sin cruzar una palabra Solamente una mirada es suficiente para hablar Ya son más de 20 años De momentos congelados En recuerdos que jamás se olvidarán Y sin hablar Solo un mirar Sabemos llegar a entender Que jamás ni nada ni nadie en la vida nos separará Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si lo firmo Mi declaración de amor Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó Mi corazón llenó de pena Y yo nunca te traté Cada silencio es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Que no escuché hablar La luna de miedo Mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son los cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca me quedé Otra boca No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargo Pero el silencio es algo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Una síndrome que me trajo Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra Como el mar Como el mar Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme Quiero perderme esperando Y te vuelvo a querer Y te vuelvo a querer Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme Quiero perderme Quiero perderme esperando Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté qué sería Sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Y no te perdí Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí Te encontré besando en mí En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada, el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté qué sería Sin ti el resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Sin ti el resto de mi vida Si fuera más guapa y un poco más lista Si fuera especial, si fuera de revista Tendría el valor de cruzar el vagón Y preguntarte quién eres Te sientas enfrente Y ni te imaginas Que llevo por ti Mi falda más bonita Y al verte lanzar Y al verte lanzar Un bostezo al cristal Se inundan mis pupilas De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y así pasan los días De lunes a viernes Como las golondrinas Del poema de Becker De estación a estación Enfrente tú y yo Va y viene el silencio De pronto me miras Te miro y suspiras Yo cierro los ojos Tú apartas la vista Apenas respiro Me hago pequeñita Y me pongo a temblar Y entonces ocurre Despiertan mis labios Pronuncian tu nombre Tartamudeando Supongo que piensas Que chica más tonta Y me quiero morir Pero el tiempo se embala Y te acercas diciendo Que aún no te conozco Y ya te echaba de menos Cada mañana Rechazo el directo Y elijo este tren Y ya estamos llegando Mi vida ha cambiado Un día especial Este 11 de marzo Me tomas la mano Llegamos a un túnel Que apaga la luz Te encuentro la cara Gracias a mis manos Me vuelvo valiente Y te beso en los labios Dices que me quieres Y yo te regalo El último soplo De mi corazón Dices que me quieres Como esos cuadros Que aún están por colgar Como el mantel De la cena de ayer Siempre esperando Que te diga algo más Y mis sentidas palabras No quieren volar Lo que he dicho Se disuelve en ti Con el infiel Dice nunca lo haré Siento que estoy En una cárcel de amor Me olvidarás Me olvidarás Si no firmo Mi declaración Me abrazaría El diablo Sin dudar Por ver tu cara Por ver tu cara Al escucharme hablar Es todo lo que más quiero Pero te pierdo Pero te pierdo En mis silencios Mis ojos son los cruces negros Que no han hablado nunca claro Mi corazón Mi corazón lleno de pena Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo haré Y yo nunca lo trato Cada silencio es una nube que va Detrás de mí Sin parar de llorar Quiero contarte Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar La luna de enero Mirándote a ti Me abrazaría el diablo Sin dudar Por ver tu cara Al escucharme hablar Es todo lo que más quiero Pero te pierdo En mis silencios Mis ojos son los cruces negros Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo nunca lo haré No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amados Pero silencios al roceo Y mis inviernos son milagos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Murió sin nunca Te trató Música 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 Música